Esto dice en paro, corta. 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 Esto dice en paro. Esto dice en paro, corta. 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 Esto dice en paro. Esto dice en paro, corta. 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 corta, corta. Esto dice en paro, corta. Esto dice en paro, corta. corta, 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 corta. Ah, con paro, corta, corta, corta. ¡Gracias! ¡Gracias! Anúncialo por el micrófono Anúncialo por el micrófono Oye, cabrón también a portar por la toma Está pasando el tarrito por ahí Gracias ¡Gracias!